Día 13 dibujando arquitectura mexicana, este es el monumento a la revolución de Carlos Obregón Santa Silia, este originalmente no iba a ser un monumento sino que debía de ser un edificio completo por allá por la época de Porfirio Díaz, sin embargo llegó la revolución mexicana, después pasaron muchas más cosas y terminó siendo uno de los monumentos más icónicos de Ciudad de México.